hola a todos con un nuevo vídeo hola Jonier hola Samuel hola Oscar y también tengo un amigo aquí se llama Samuel hola ya lo escucharon es el mismo con el que subí el vídeo anterior de Raven Fair y el mismo con que subí el primer vídeo de Geometry Dash de Geometry Dash Samuel González para que vea que era verdad lo que dije de que pasé todos los niveles con 3 estrellas nivel 1 3 estrellas nivel 2 3 estrellas nivel 3 3 estrellas así mira y así 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 sigue todo 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 de todo menos este que no lo no me gustó mucho entonces no lo jugué más bueno Samuel tú vas a jugar el nivel 1 Samuel va a jugar el nivel 1 oh está bien está bien vamos a ver vamos a ver se lo está pasando oh se murió vamos a darle 5 intentos Samuel y a mí 2 digo 1 1 1 simplemente 1 se murió tercero intento el tercero va bien va bien se lo está pasando se está pasando de nivel 1 es increíble jajaja y que y que un chale Samuel se está pasando de nivel 1 es el dios el dios tan dio que ya se está muriendo ya le queda un solo intento al dios y me toca a mí perdón si me muero no no me morí porque estoy intercambiando intercambiando el teclado vamos a ver pum pum oh dios mío oh dios mío me lo estoy pasando me lo estoy pasando y eso que me lo pasé los demonios y todo el juego menos Finder Dash no me gustó ese nivel simplemente no me gustó no lo jugué más y no voy a agarrar las estrellas que no es necesario no la quiero agarrar si miren mi nave, mi nave, mi nave, mi nave mi nave si se preguntan porque ven cuando me quedo callado es porque me gusta la música así que también la taraleo tar, 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 taraleo no me acuerdo bien como es que se dice pero ya saben mira Samuel González para que vea que soy una leyena me estoy pasando en nivel 1 a ver a ver a ver a ver muy bien muy bien uy que bueno voy bien voy bien eso voy bien yo soy de este no la quiero agarrar porque no me quiero morir por fruto ya que no soy así que teclao no agarró teclao no agarró de verdad créame créame por favor por favor se lo juro se lo juro por mi canal en verdad yo le pise al teclao y no me agarró a tiempo y a Samuel acabo de decir que tampoco en verdad créame a mi por favor por favor y a él también no sé si literalmente en verdad le pise pero a lo mejor que le pise demasiado tarde pero yo sé que no me agarró mucho al tiempo y lo que está diciendo es que no soy tan así que me la echo que no digo así que soy el mejor no mueran a Samuel y se murió y se murió Samuel Samuel me necesito un médico yo te voy a dar un pelo cardíaco dale como te vas a morir ahí también Samuel que no soy el delito ay Samuel necesitamos ayuda médica enseguida médico si se mueren está bien y le da un eh por favor por favor Samuel este es un programa sin censuras por favor así que no vayan a hacer ninguna estupidez vamos a ver lo que ya está haciendo vamos a ver le está dando bien le está dando bien vamos a felicitar a Samuel se está pasando se está pasando se está pasando jajaja tiene un desfrivilador por ahí vamos a ver vamos a aplaudir a Samuel si está pasando su parte más difícil felicitaciones Samuel le está pasando nivel 1 él dice que en computadora es más difícil porque dice que se lo pasó mejor en tableta lo cual para mí antes me lo pasaba todo en tableta pero ahora que mi tablet hace daño y estoy más utilizando la PC entonces he desarrollado mi sentido con la PC por fin se logró pasar su parte felicítenlo se logró pasar su parte vamos a ver vamos a ver si se mueren estas va bien va bien vamos a ver vamos a ver de bromita se salvó dale Samuel dale ya me toca a mi lo voy a dar con el Mau tranquilo si también no porque no es Mau porque prefiero yo a Samuel vamos a ver no con el Mau para mí es mejor pero teclado y Mau Samuel para que le tocaste el teclado no hombre es verdad que soy hostiador vale Samuel realmente en verdad no vuelvas a tocar Samuel que pasa ahí yo estaba aquí saltando lo normalizamos al piso del botón no lo voy a pisar no lo voy a pisar no lo voy a pisar dependen que está haciendo Samuel está poniendo el dedo encima de la tecla ay esta parte si es esta parte si es bien difícil con mouse no Samuel para que tocaste no hombre lo voy a dar con el teclado ya casi no toca una fastidia no 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 ahorita voy a poner mi mundo para que lo vean está mucho más difícil no vale está mucho más difícil no es difícil ya me lo logré pasar 7 veces 7 veces como que fueron 98 intentos si vamos a ver soy una ballenita volando no 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 porque lo hago pegado Samuel mira pum 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 le vamos a poner mi nivel para que me quede tranquilo intentamos con el nivel 2 2 dale vamos a jugar con el 2 a mi también me gusta la canción del 2 a mi también me gusta la canción del 2 te estás agotando el nuevo Samuel y tú quieres el teclado ahora vamos a ver vamos a ver ay me distraje dale Samuel se murió no es tan duro Samuel está dando mal al teclado Samuel no es tan duro el teclado si se dan cuenta se escucha el teclado creo que se escuchó me logra pasar no me logra pasar libero me el my vamos a ver Samuel me dice ya cuando haya pasado la parte en que te moliste Ok, ya me pasé la parte de Samuel Concha no sé, vamos a dar el otro lado Concha Samuel No le he dado, no le he dado Ni toque el mao, créanme Ni lo toque, tengo la mano encima porque iba a caer, me da el nivel pero no me dejó Vamos al último intento Vamos a callarnos para poder que se concentre Ni aún así, ni aún así Calladito, todo concentrado, ni aún así pues Miren todo lo que me ha desbloqueado Todo lo demás se compra Aquí está neto Pum, 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 pum Y acá sí, aquí está Y la última pa... ¿Dónde era la broma que se me olvidó? ¿Cuál era esto que era? Creo que era este Creo que era este Sí, es este Samuel, dale Samuel va primero Se murió La de nuevo Se tardó pasando y se murió Ahora yo, Samuel Si se prende porque me voy a morir porque tenemos un conveniente Así que Primer intento, muy bien Concha, me morí De nuevo Samuel Samuel, dale De nuevo se murió De nuevo Que así va, y de así de nuevo Se murió, ahora yo Ya, no, medio tiempo Ahora sí No sé si lo escuchen Pero de fondo Samuel está talareando la canción En serio ¿Está Samuel? De nuevo De ahí va ese Está dándole, dándole bien Y se pasó Oh, lideración rápida Eso es Kevin Eso es Eso no es Kevin Vamos a morir Sufriendo 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 Máximo Vamos a llegar al intento 50 Máximo Y ahí sacó el video Vamos a ver Por fin Ah no, de que ya me he posado Por fin me lo logré pasar Ahora me he muerto Ahora me he muerto aquí No Cállate Samuel Vamos a ver Y ahora se murió Ajá Por fin, por fin Y se murió Samuel tú no sabes la regla básica De que no puede estar pegado al suelo Cuando está la broma Perdóname, tú no puedes estar pegado al suelo Por eso, por que cree que siempre me mantengo arriba ahí Ah Porque se me van a pegado al piso Empieza a bajar las flechas Y cuando bajas las flechas Te metes contra el muro De nuevo he llegado A la parte de decisión Coooo Se la muere cuando llega a esa parte A silencio En serio Vamos a ver, vamos a ver Esa madre verdad que le encanta esta canción Y se murió. En serio. ¡Hombre, ya no! ¡Hombre, dale! ¡No! ¡Por fin! Dios mío. ¿Qué me pasó? De ese que algo me picó. Vamos a ver. Y... Ya casi. ¡Eso! ¡E, e, 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 eso! ¡Eee! Ahí toca, Samuel. Todos los intentos que quedan son para Samuel. En serio, Samuel. No le es tan duro el teclado, Samuel. Igualmente. Y, Samuel. Hasta el intento 50, Samuel. Tres intentos, dos intentos, un intento. Y se murió. Último, último. Último. Último, último. Hasta que se... ¡Ajá! Samuel, el dedito se murió. Vemos ahí a Samuel gruñendo. ¿Cuál estás poniendo sobre el nivel? Muy bueno. Me gustó. Lo que más me gusta es la canción. Bueno, te quedé en el video. Espero que les haya gustado. Denle like. Suscríbanse. Y una última cosa. Abre el cofre para que me sale. Ok. Ok. Me tocaron cosas buenas. Bueno. Chau. Hasta pronto. Suscríbanse. Denle like al video. Y adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!